¡Gracias a ustedes! ¡No, no! ¡Gracias a ti! ¡Bueno! ¡Contra los medios de comunicación que han mandado al ser humano que llevamos dentro! ¡Gracias, gracias! ¡Cantas comas medias! ¡Hasta los cojones de la palada! ¡Gracias! ¡Oye, oye! ¡Se la di yo, eh! ¡Cantas comas medias! ¡Cantas comas medias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!